Hablamos de una balacera anoche en Rueda al 2500. Hay un gimnasio allí ubicado, hacia allí fueron las balas dirigidas. Pero según indican los vecinos, no es la primera vez que pasa. Es la segunda vez en poco tiempo que balean el frente de este gimnasio. Anoche, cerca de las 22, un hombre, a bordo de una surán, disparó más de cinco veces. ¿Fueron varios? ¿Cuántos dispararon? Mira, yo en un momento vivo al fondo, pero más o menos cinco disparos. ¿Se asomó o se quedó dentro de su casa? No, se asomó. ¿Y la hora? Las diez más o menos. Rápido, como quisiera. ¿Escuchó decir una moto, la que frenó? No, no, moto no. Se ve que parece un auto, parecería un auto. ¿Usted conoce a los dueños del gimnasio? Sí, los conoce, acá del barrio. ¿Hace tiempo que están acá instalados, en este lugar? Y ahora sí. La mujer vivía acá, ahí. El hecho ocurrió en Rueda al 2500. En la zona no se conoce la motivación de la balacera, pero sí, recuerdan que no es la primera vez. Asimismo, en Barrio Cura reconocen que los hechos delictivos son frecuentes. ¿Es la segunda vez? Sí, ya se ve la segunda vez. ¿Es la segunda vez? ¿No hubo personas heridas? No. ¿Qué sospechan los vecinos? ¿Por qué? No se ve la segunda vez. ¿Por qué? No se ve. Bueno, tranquilo, pero ahí, por ahí, este, pasan estas cosas. La policía relevó las cámaras y las balas. La justicia tiene una línea de investigación para desentramar la motivación del ataque.